¡El hábito no es el monje! ¿Cómo se cayó? Se desplomó. ¡Calla! ¡Hugo, no te me corras! ¡Hugo, ven para la revancha! ¡Huguito, ha sido demasiado divertido! ¡Bien, la revancha de Saeed! A ver, un momentito, un momento, un momento. Me indica producción que Abner sopló. Lo que no quiere... Escúchame, Saeed, Saeed. Saeed, Saeed, escúchame. Lo que no quiere decir que tú no lo hiciste. Espérate, Abner va a venir y va a recibir el tortazo. Tú tranquilo. Pasa, por favor, Abner. Pero yo no le quiero tirar a Abner, le quiero tirar a Hugo. No, yo le quiero tirar a Abner, le quiero tirar a Hugo. Ya, bueno, Abner, ven por gracioso. Abner, ven. Por sopló. Por sopló. Ven acá, pequeño Abner. No, nadie te va a salvar. Sácame la mascarilla. Sácame la mascarilla. Sácame la mascarilla. No. No, no, no. Ataque, ataque, ataque. Muy bien. Ahí está. Por sopló. Ahora sí. La revancha de Saeed y Hugo, ahora sí. Abner, por favor, te retiro. Por Dios. ¿Qué te pasa? 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 A ver, ¿qué te pasa con Saeed? A ver. Se cae. Se cae. Gracias. Muy bien, revancha. A ver, la revancha. Y dice así. Pantalla, por favor. A ver, suelta. Película. Ay, no, yo soy cinéfilo. Ay, esta película es... Tú eres cinéfilo. Vamos, cinéfilo. Esta película es... Ha ganado premios. ¿Cómo, cómo? Ha ganado premios. Hermano, no me confunde, por favor. Tom Hanks. Rescatando al soldado Ryan. ¡Correcto! ¡Sí, llegó! Ahora sí, no hay duda, cinéfilo. Tres, dos, uno. ¡Dota! El juego ha terminado por 13 a 11, lo ha ganado los guerreros. ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos!